Mi historia con los correos tumbados es que me enamoré de ellos en la prepa, de irme a enrollar mucho, que mira, ahora estamos trabajando en ello y llevando el sueño adelante. Poco a poco se ha ido encontrando el flow que quiero dar y que quiero mostrar, que más encaja en mí es a través de los años, a través de estar todos los días en el estudio. Yo lo veo como un género grande, ahorita que estamos teniendo todo ese impacto mundialmente y en toda Latinoamérica se oye.